Ahí va este corrido viejo que vea por nombre al Monopoly De parte del compa Lito y su equipo bélico Desde Los Ángeles, California Detrás de la cámara de mi compa Paco Y que retúmbese todas las noches Compa Paul Y así suena el compa Lito y su equipo bélico viejo Si no son corridos Discreto En el negocio que navego Me vienen siguiendo el rastro La CIA y el gobierno americano Comienza el juego del ratón y el gato Los güeritos caminan con los ojos vendados Se escucha en la fin y que es veneno mentado Somos destacados por menear bien el mercado Emprendo un tabaco para los verdes azulitos Van llegando al negociar Recuerdo en la high school cuando me empecé a menear Sirvíme le presento 07 mi apodo laboral No cargo una bandera, soy un hombre universal Naciones europeas reciben mi calidad Con un monópolis sembrando franquicias por toda la ciudad Y puro corrido bélico mi compa Que retumbe macizo Brillando Se mira un Rolex en la mano Con billete en la guantera Y una glock que va cuidándome espalzos Al modo y estilo malandrón Una cadena de oro de un fanjón de pelicón La gorra de los yanquis y una gamba de Louis Vuitton Sin decir que meneamos la bola hasta Nueva York Andamos bien pendientes y activados La empresa va subiendo y más billete va dejando El supercargador del carro suena alterado Con cualquiera le de cifra el cruz y grama al diablo Así no más viejo Más pero es un 8 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 Si eso lo mejor